Satisfactorio es el balance que el gobierno del Cesar, que lidera Luis Alberto Monsalvo Génico, entrega hoy sobre lo que ha sido el recorrido de la estrategia CoronaVida, a través de la cual se espera cortar cadenas de transmisión del COVID-19, mitigando el impacto de la pandemia en el departamento. Desde su lanzamiento en el municipio de Pailitas, CoronaVida ha recorrido 16 municipios del Cesar, en las subregiones norte, sur y centro, en donde se han realizado 5.255 pruebas, se han entregado más de 15.000 tapabocas y se ha brindado educación sobre medidas de protección, prevención y autocuidado a cientos de hogares y personas que han recibido la visita de los equipos de la estrategia. Hasta hoy, CoronaVida ha visitado los municipios de Pailitas, Manaure, La Paz, La Jagua y Ibirico, San Diego, Pueblo Bello, Codacia, Huachica, San Alberto González, San Martín, La Gloria, Bosconia, Chiriguaná, El Paso y Becerril. Una gira bastante importante, donde hemos tenido una gran aceptación por cada uno de los municipios del departamento del Cesar, en donde hemos encontrado dinamismo, hemos encontrado apoyo, hemos encontrado un trabajo en equipo, como tiene que ser la estrategia CoronaVida y como le hemos propuesto en el departamento, para poder impactar en la ciudadanía. Indudablemente, ha sido un balance más positivo que negativo, que ha sido variable de acuerdo a los municipios donde nos encontramos y de acuerdo a la comunidad que estamos impactando. Sin embargo, creemos que a medida que vayamos llegando y que le vayamos dando frecuencia a esta estrategia CoronaVida, va a ser mucho más positivo el impacto y creemos que en poco tiempo podamos ya mitigar COVID-19 en todo el departamento. El funcionario explicó que esta gira fue el lanzamiento de la estrategia CoronaVida en cada municipio, pero que la realización de pruebas será una tarea continua en cada territorio, inicialmente proyectada hasta el mes de diciembre, tiempo en el cual se revisará el cumplimiento de las metas trazadas, así como la dinámica de la pandemia, para analizar de la mano del Ministerio del Instituto Nacional de Salud, el paso a seguir y la continuidad o no de la estrategia PRAZ. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.